¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un podcast. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un podcast? Es una combinación, un juego de palabritas, de podcast. Un podcast es cuando, o sea, tú vas así, tú estás haciendo tus cositas, haciendo tu tarea, que lavando el carro, que haciendo tus cositas en el baño, y estamos aquí, y pues tú lo escuchas, no tienes que ver el video, simplemente oírlo, puedes poner tus audífonos, tus bocinitas, y pues ya estás. Vamos aquí a una plática con unos amiguitos, todo relax, y pues a ver qué sale hecha a vos. ¿Se presentan, amiguitos? Oscar Batalla. Ahí estamos. ¿Quién más está? Aplaudan. ¡Bravo! Yo soy Jaime. Yo soy Álvaro. ¡Yo soy el papá de Álvaro! Y pues vamos a hablar de un tema. El tema está muy interesante, ¿saben? Es... ¿Messi es autista, mito, o verdad? Messi es autista, güey. ¿Ustedes qué dicen? A ver, vamos a empezar a hablar. En serio. Yo digo que... No, güey, Messi no es autista, güey. Yo no sé qué es fútbol. Es poquito, tiene ligeros... ¿A poco sí es autista el güey? ¿Mande? ¿A poco sí es autista el güey? Sí, es que él no sabe qué onda con sus cuentas... ...en history. O sea, él si anda ahí, medio pendejo, ¿no? No, sí es así, ¿no? No, güey, es que... Sí es así, medio pendejo, ¿no? No, o sea, es que le falta atención. Tiene problemas de atención. Entonces, él se está quedando pobre porque no sabe cómo manejar su dinero por su autismo. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. No, ya, chavos, el tema del día, del día de hoy es mujeres. La Segunda Guerra Mundial. No, ya, ya, ya te... No, es mujeres, vamos a ver qué onda. Con esto es un tema que todos en algún punto sabemos. Pero o sea, de mujeres en general, o sea, por ejemplo... De mujeres en general, güey. De mujeres a mujeres a mujeres. Sí, güey, tías, güey. Tías también, güey, tías también, güey. Como tú quieras. Pero, pues, creo que es un tema que todos sabemos de nuestra perspectiva. Todos tenemos una amplia... Bueno, no una amplia, sino que todos hemos convivido alguna vez con una mujer y sabemos qué pedo. No. ¿No? Claro. Claro que sí, amigos. Sí, sí, sí. A ver, dime, Jaime, ¿cuál es tu opinión de las mujeres en general? Pues, en general, pues, son muy necesarias, ¿no? Para el mundo. Tú ya que tienes tu guión, güey. Lo estoy leyendo. Sí, mira, aquí dice, de lo que escribí, que... Pues es que, la verdad, sin una mujer no podríamos hacer nada. O sea, seríamos gays todos. Yo igual digo... Pero no podría hacer nada tampoco. No, yo igual digo... No, sí, porque, por ejemplo, las mujeres no necesitan de un hombre para embarazarse. Hay inseminación artificial. Claro que sí. Claro que no. ¿Y le quiere la inseminación? De un perro, güey. Le sacan el semen al perro y se pone una mujer. Bueno, pero no estamos hablando así del tema general. Esas cosas ya todos las saben, güey. O sea, más en tema general, así como de cómo son las mujeres contigo, Jaime. A ver, ¿tú has tenido una experiencia mala con una mujer? Eh... A ver, tú, Álvaro, ¿tú qué sabes? Pues es que hay de mujeres a mujeres. Hay unas, sí, muy, muy buenas ondas. Exacto. Y otras también muy, muy culeras. Sí, pero es que hay como dos tipos, bueno, yo digo, ¿no? Es como el tipo maldito. No, o sea, es como en todo, o sea. Hay buenas y hay malas, güey. Es todo. El bien y el mal, ¿no? A ver, por ejemplo, de sus mamás, güey. Es como Diosito y el diablo. Sus mamás son mujeres. Sí, Jaime, ya dejan las mamás y las abuelitas, güey. Estamos hablando en tema general, güey. Es general, güey. O sea, más como el lado malo, ¿sabes? Ah, ya. O sea, creo que todos vamos a ver más. ¿Te han roto el corazoncito? No, no. No, no, claro que no. ¿Roto o no? No. Está bien. Está bien, Jaime, excelente. A ver tú, Óscar. ¿Qué? ¿Te han roto tu corazoncito de alguna niña? Ah, pues claro que sí, güey. O sea, es parte de la vida, ¿no? Claro. Sí. Como en todo. Como en todo. El bien y el mal. Es normal. Pero es que como, como te digo. Es parte, güey. Si tú te enamoras, obviamente va a llegar el momento en el que te tienen que romper el corazón, güey. Sí, no sé. Pero pues aprendes y vas madurando. Más bien eso es lo que te hace madurar. Te hace más fuerte. Sí, lo que no te mata, te fortalece. El corazón. No, güey. No mames. Lóbulo, sácalo. Fuera, güey. Ya, güey. Está bien, de hecho, estábamos platicando hace unos, no sé cuántos días, güey, Óscar y yo, de eso mismo, güey, de que las mujeres a veces son mediadas. Mediadas. No, Jami, no te sientas mal, güey. No estás en una plática. Pero me refiero a que pues son medias, medias, medias malillas. Dilo, dilo. Medias putas, güey, dilo, di putas. Es que no quiero decir, o sea, no quiero decirlo porque es como generalizar, güey, ¿sabes? Bueno, sí, no todas son iguales. Hay peores, güey. No, o sea, hay una muy buena onda, güey. Los hombres somos peores, güey. Bueno, más bien, los hombres sí lo demostramos, ¿sabes? ¿Cómo que sí lo demostramos? O sea, somos idiotas para descubrirlo. A nosotros nos vale que nos digan que somos zorros, güey. Es como... Ah, bueno, eso sí, güey. Saben que el hombre por naturaleza es como... Verga, me quiero tirar a esas, ¿no? Pero fíjate que en eso, o sea, eso es algo como que se dice en muchos tiempos, pero yo veo que así como que... O sea, como que en nuestra época que nos tocó, como que es así, o sea, ya de que una chava le dice en puta, como que no le causa algo, ¿sabes? No, claro que sí. Es como que es la cultura. O sea, es que ya, güey, o sea, ya es como... Me acuerdo a... ¿Quieres que te diga quién sí le causó que le dijera puta? Ah, no, zorra, ¿no? No, Jaime, no. No, pero o sea, me refiero ahorita, güey. O sea, en temas así como... Como que toda la chava es de puta así como que decir puta no les toma... Bueno, pero no es lo mismo por decir que le digas puta que a un hombre le digas, como dice Oscar, no sé, zorro, mujeriego, como le quieras decir, o sea, no es el mismo efecto, o sea... Pero me refiero que ese efecto ya no... O sea, ya no causa algo, ¿sabes? Pero sigue causando más impacto la mujer aún así. Bueno, sí, eso sí. Pero pues mira, lo único que yo diría de una mujer, güey, es que yo, pues como cualquiera, yo admiro a mi madre, admiro a... Ay, mamás, no. Déjalo. Bueno, o sea, admiro a la gente, a las chavas que sé que son buenas. O sea, obviamente en el mundo hay muchísimas chavas que son zorras, ¿no? Pero tú sabes con quién te vas a meter, güey. ¿Me entiendes? Sí, exacto. Como que tú le sabes a qué le tiras, ¿no? O sea, hay mujeres muy buenas, güey. Vas viendo. Y pues de esas son con las que hay que juntarse, güey, y no con las otras. No, pues mujeres buenas hay muchas. Pues no tanto, güey. Déjame decirle que es difícil encontrar a una. Megan Fox está buenísima, ¿no? Para una. No, o sea, si tienes razón, Oscar, como que vas viendo tú qué pedosa de tantas... Pero la verdad, güey, la verdad es muy difícil encontrar a una, güey. Ah, bueno, eso sí, es difícil. De todas mis amigas y eso, neta, tres o dos son chavas que en serio... Sí. O sea, por ejemplo a mí, güey, yo no soy... O sea, yo soy mucho de llevarme así con chavos todo el pedo, güey. Pero de amigas, güey, yo me llevo... O sea, considerando amigas, así, mejores amigas... Bueno, únicas amigas, güey. No, güey, dos, güey, nada más. Sí, son poquitas, güey. Tres, cuatro. Pero está chido porque siempre se necesita como que un comentario femenino. No, yo la verdad sí tengo más, o sea, ustedes... Es que tú eres zorro, güey. No, 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 pero... Es que tú eres... Es que tienen la posibilidad de ser guapo. Pero ahora sí, como diría la foto que vi en Facebook, güey. Del whatever, güero. No, no sé de quién, güey, pero... De Brian. Las mujeres son como las matemáticas. Difíciles de entender, pero necesarias para todo. Y es lo que te quería decir, o sea, las necesitamos para... Que sí, ya quedó claro que las necesitamos, güey. Pero... Es que solo estás hablando mal de ellas, güey. También hay que hablar de mí. No es cierto. No es cierto. Estamos diciendo que es guapo en todo, güey. Hay buenas, hay malas, es todo. Exacto, güey. Altas y bajas. Pero es que, por ejemplo, algo que me choca ahorita de algunas... O sea, te digo, güey, no se trata de generalizar, pero lo que me choca es que como que todas son ahorita de... Sí, güey, yo tomo, güey. Yo soy la más chida, güey. Exacto, sí. Yo a todos, güey, los to... Eso es lo que... Bueno, o sea, lo que no me gusta, güey. Como estereotipos. Exacto. Gracias. Te dan como una idea de cómo... O sea, sí como que lo mismo, redes sociales, cultural, como que todo eso te da una idea de... ¿Cómo quieres una niña? ¿Quieres una niña que sea igual de estúpida que tú, cuando necesitas a alguien que te haga el bien, no? Exacto. El bien, güey. No, sí, güey. O sea, es como lo dice Álvaro, güey, el estereotipo de... O sea, de... Yo tomo, güey, yo soy la más chida, güey. Todo ese pedo. Así de ya cogí con 20, güey, ya no soy virgen. Ah, dale, exacto, güey, exacto. Así de meseta a las... Es por eso que buscamos a las que nos hagan mejor, güey. Yo les apuesto que sus amigas no son así, güey. Ahí va. Sus amigas de verdad. No, sí, eso sí. Ya, esto sí. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, no entendí. Pues tus amigas de verdad no son zorras, ¿o sí? Ah, no. Pero bueno, o sea, también está el punto de, o sea, pues cada quien se hace en su vida lo que quieren, o sea. Sí. Pero, o sea, también está ese punto de, o sea, que ella hace lo que quiere, güey, pero... ¿Por qué lo pinches tienes que estar haciendo todo el mundo, sabes? O sea, es que en sí no hace lo que quiere, está siguiendo una moda. Una niña no hace... O sea, no nace así. Tiene familia, aunque, o sea, aunque no la quieran, por mucho no nace tomando, no nace fumando. Ella, como, o sea, como lo decía, con las redes sociales. No, quién sabe, güey. Hay estudios en donde... Ah, no, no. Cállate ya. Lo viste en History. Sí, güey, exacto. Entonces, ya hay que dejar de hablar de cómo son. Mejor hay que hablar de... Del autismo de Messi. O sea, a ver, de otras cosas. Cállate. De las cosas que hacen. Es que... O no sé. De las cosas que te molestan. A mí, te digo, me molesta eso, que sigan como ese estereotipo, ¿sabes? Y también, también que, o sea, que se piensa así como que los hombres somos más... Ah, no, aparte, por decir lo que le estaba diciendo hoy a Oscar, que muchas dicen que nada más se fijan en la personalidad, pero no es cierto. Nadie se fijan en la personalidad. Eso no es cierto, güey. Eso no es cierto. Toda, toda. Nosotros lo sabemos. Todas, todas. No, güey, eso no es cierto. O sea, sí, obviamente, te va a atraer una personalidad. Es como nosotros, güey. O sea, obviamente, te va a atraer la personalidad, güey. Pero si no está, o sea, si no está bonita, güey. O sea, si no te atrae físicamente, güey. O puede haber... Tampoco vas a andar con ella, güey. Puede haber unas bonitas... No, o sea, pero imagínate, no sé. Espérate. Déjame hablar. ¿Puede? Sácalo, güey. Sácalo. Puede haber. Ya habla, ya habla. No, ya se me... A ver, no, no, a ver, niño, habla, habla. Ya se me olvidó, ya, habla tú. Mira, puede haber muchas bonitas, güey. Pero con una personalidad así horrible. Y pues dices, me él. ¿A poco no? Sí, sí, sí. Y también pasa el lado contrario. Que no estén tan bonitas, pero que tenga algo que te guste, güey. Más una buena personalidad, pues muy bien. Sí, es que también, o sea, por ejemplo, algo de las mujeres, güey. A ver, díganme. Díganme así, de neta. ¿Cuántas son las mujeres que de verdad las hacen reír? Güey. ¿Nosotros? No, 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 ellas, ellas a nosotros. Tú, una. Dos mujeres, güey. Dos mujeres. ¿Tú, Álvaro? Dos, dos también, yo dos, dos. No, yo creo que... No, tres, tres, tres. Creo que en el sentido soy muy payaso y no soy tan simple. Yo creo que una nada más. Yo creo que igual nada más una me hace reír, güey. No, yo incluyendo a una prima, güey, que me hace reír mucho, güey, es tres, güey. Tres, chavos. Ah, bueno, sí, güey, ya en ese punto. Que digas, me hace reír como un amigo, güey, como un hombre. Incluyendo a mi abuelita. Pero ese, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, como que las mujeres en ese punto son un poco más difíciles. Que en ese punto son más difíciles, güey. O sea, no es lo mismo pasártela bien con un chavo que con una mujer, güey. Debe ser muy especial esa mujer para pasártela chido. Es que, bueno, entre mujeres, pues sí se ríen mucho, güey. Pero quién sabe, güey. O sea, también entre mujeres, güey, son bien malditas. Sí. ¿Nakitas? Malditas, güey. También nakitas, güey. También nakitas. Nakitas y malditas, güey. O sea, la neta yo no conozco. Es que, o sea, vamos a lo mismo, güey. Yo tampoco conozco una amistad así de mujer chida, chida, chida. Que diga, órale. Toda la vida, güey. Ajá, de toda la vida, güey. O sea, una amiga, güey, durante el comienzo, güey. Toda la vida. Ya, ya. Ponte a cantar mejor, güey. No, no, ya, cállate, cállate. Ajá. No, me refiero a... No, güey, yo creo... Es que más bien las mujeres se encariñan muy rápido. Sí. O sea, apenas las conocen... No, no es cierto, güey. Entre mujeres, sí, güey. Ah, bueno, entre mujeres, sí. Sí, entre hombres, no, güey. Y creo que eso es... Tiene como que más facilidad, ¿no? Son como muy mamoncitas y, o sea, como que fingen. O sea, son muy hipócritas, la verdad, las mujeres. Sí, güey. Entre ellas. Al chile de sociedad, miro, güey. O sea, ¿cómo puede estar con una persona, güey? Más de un día... Que le caga. Que le caga, güey. Sí, o sea... Siento que nosotros si nos caga es así como... Los hombres no disimulamos. Exacto, somos así directos de... No, me cagas, pinche puto. No, o sea... Como que las mujeres tienen ese sentido de... Como... Es que... De hipocresía. De hipocresía. Pues sí, hipocresía. Sí, güey, sexto sentido. La hipocresía. Sí, o sea, es que es como nosotros. Nosotros estamos, o sea... Están más librosas, güey. Sí. Con quien queremos estar y ellas no están con nosotros, ¿sabes? Es que también los hombres forman amistades más sólidas. Ajá, como que... Bueno, no, no, también las mujeres, o sea, porque obviamente una amistad entre hombres, puros hombres, no es la misma que hombres y mujeres, porque pues obviamente va a haber más confianza entre puros hombres o puras mujeres, ¿me entiendes? O sea, no son lo mismo. Pues sí, pero... Pues sí. Por eso, las únicas dos o tres amigas que tú tengas son porque confías en ella tanto como en tu mejor amigo, güey. Exacto. A ver, y en conclusión, ¿cómo son las mujeres? En una palabra, Oscar. Chidas, güey. Hay malas y hay buenas. Ah, una palabra. A ver, Jaime, Jaime, en una palabra. Quítale los espacios. En una palabra, Jaime. Necesarias va a decir, güey. Sí, por la vida. Indispensables. Álvaro, una palabra. Indecifables. Ahí está. Pobre, güey. Mi palabra es todo. A ver, tú, Carlos. Yo, todo, güey. O sea, creo que entre ellas así se globaliza todo nuestro pensamiento. Ay, es como necesario. O sea, me estás copiando. Sí, güey. No, o sea, creo que son todo, güey. Pues es que es eso, es eso. Pues bueno, chavos, muchas gracias por estar en el primer podcast. Lo pueden descargar en iTunes. Ojalá mucha gente está haciendo del baño, lo escuche. Y, pues, vea algo de nuestras pláticas, ¿no? Escuche algo. Escuche. Y, pues, si les gustó estas pláticas así, pues, chidas, ¿no? Casuales entre amigos. Pues, pues ya saben, pueden poner acá abajito unos temas, acá chidos. Recomendarnos. Ponerlos en Facebook. En la última de Messi. Por si lo quieren ver más amplio. Yo te voy a recomendar varios. Jaime, por favor, cántale una canción al público. Jaime, canta, güey. Por favor, tantito. Ya para despedirnos. Güey, para el público. No, no, niña. Mira, si... Se los juro a todos los suscriptores que... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si juntas 5.000 suscriptores, sí hago lo que quieras. Órale, va. Pero... Se saca una chichi. Sí, me saco una chichi, güey. Si juntas 5.000 suscriptores. Para eso vamos. Sí, con la chichita. Bueno, muchas gracias, chavos. Y pues ya saben, si les gustó, likealo, coméntalo y compártelo. Líkealo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos. ¡Ah, ya lo dijeron! ¡Cállate ya, Oscar! Cuídense, bye.